Listo, cumpliendo entonces con los uniformes. Eso, ahí. Ahí están, ahí están. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. ¡Arriba Perú! Varias promesas fueron poco a poco cumplidas. Cuando nació esta idea, se confió mucho en la palabra y compromiso de los participantes. Escribir y guardar su reto era sinónimo de confianza en el objetivo mundialista. Sin embargo, algunos no cumplieron. Nos convertimos en los sobrinos de Vladimir Putin y el primer desertor, el congresista Richard Acuña, que prometió hacer pataditas en los pasos perdidos de blanco y rojo. Uno que no tiene palabra, pero escuchemos qué dijo, qué dijo el congresista. Acá pensemos en los 32 millones de peruanos y que vamos a clasificar. ¿De promesas? Por supuesto, de todas maneras. Y por el Perú, todo. Las mujeres también nos fallaron, ¿ah? Melisa.